Música Mi vida me ha puesto metas, tanto profesionales, familiares y metas dentro de mis pasatiempos. Justamente dije, si nuestros amigos han ido, y como siempre pongo en analogía, no, si tú vas a, por ejemplo, lo que es a Liverpool para ver lo que es la atmósfera de los Beatles, entonces, si me gustan canciones de los iracundos, los seis son de acá, de Paysandú, de Uruguay, entonces también me puse la meta de venir. Pensé que acá actuaron los iracundos cuando era planito, cuando no había campo de rugby, venite volando, ganas que tengo, ganas de verte, gananana, venite volando, venite volando, con su no, 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 no.